La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que no habrá incremento a la tarifa de transporte público en la modalidad de urbano colectivo en este 2022. El titular de la dependencia, Leonel Cerrato Sánchez, declaró que únicamente habrá un ajuste a la tarifa de transporte público en la modalidad de taxi debido al índice nacional de precios al consumidor, acumulado en el año inmediato anterior que resuelte. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 15 de enero en la zona metropolitana y el resto del estado. Explicó que esta decisión se tomó con base a un análisis técnico que sirve para actualizar las tarifas del transporte público de manera justa y suficiente, propiciando que la población de escasos recursos pueda acceder a ese servicio y garantizando la autosuficiencia financiera del servicio concesionado. El funcionario lo ratificó ante permisionarios de la siguiente forma. Yo lo dije y lo reitero en esta reunión, fíjese, la reunión en que tenemos que ver un primer acercamiento definitivo a las tarifas. Nuestro deber, doble deber, es proteger el negocio de los concesionarios y permisionarios legítimos y proteger y hacer un upgrade al servicio que recibe el pueblo de San Luis Potosí. Esas son las mantras que nos guían. Entonces, en ese tenor, después de hacer este pequeño recorrido, yo les debo decir que si estamos atentos a lo que señala la ley que no hizo Leónel Serrano, en la que no opinó Ricardo Callao, pero todos ustedes ya estaban, al tenor de esa ley, en el artículo 94, yo estoy obligado a decirles, mi madre, no hay tarifas. En el análisis de la dependencia detectó que los prestadores de servicio no han alcanzado la meta de calidad pactada desde el 2015 en el Pleno del Congreso del Estado y comprometida desde el 2013 por parte de los transportistas a la renovación de vehículos, instalación de cámaras de video de vigilancia y botones de pánico en las unidades. Cerrato Sánchez destacó el beneficio económico que traerá a concesionarios que el Estado asuma dichas obligaciones gracias a la gestión del titular del Ejecutivo Estatal, ya que les permitirá como gremio transportista cumplir con lo establecido en la legislación vigente y mejorar la calidad del servicio que prestan sin que se represente una carga onerosa para su economía y la de los usuarios. Adicionalmente, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expresó que concesionarios de transporte urbano y taxistas contarán con una prórroga de un año para que las unidades que ya cumplieron con la antigüedad máxima de 10 puedan continuar operando en la entidad, esto debido al bajo desgaste que las unidades tuvieron por la reducción del aforo durante la pandemia. Nuestro objetivo es que la ciudadanía tenga un servicio de calidad moderno y seguro, afirmo. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.